Fíjense, solamente algunos números del periodo del gobernador Márquez. De 2012 a 2016, la inversión estatal en Guanajuato directa con más de 174 proyectos, muchos de ellos agradecemos la confianza de origen japonés, la mayor parte de ellos, nueve mil 928 millones de dólares en prácticamente cuatro años, poco menos de cuatro años. Irapuato ya en lo particular ha tenido también una gran participación. De esos nueve mil, fíjense ustedes, tres mil 523 millones de dólares han venido para Irapuato. Y sí, como lo decía anteriormente, de estos nueve mil 928, nosotros decimos miles de millones, en Estados Unidos se llama billones, creo que para no confundirlos lo manejamos como billones, que así lo entienden más nuestros amigos de Japón, son 5.4 billones, de esos 9.9 son 5.4 del Japón. Eso habla muchísimo. Y esto ha generado en una forma acumulada más de 60 mil empleos, nada más por esta inversión, que hay que decirlo, no es la única inversión que se ha recibido en Guanajuato, hay mucha más en otros sectores, pero estoy particularmente haciendo esta mención. En esta diapositiva hablamos sobre la historia de desarrollo del LED. Comenzamos en 1986, cuando Toyota Gose decidió colaborar de la mano del profesor Akasaki y el profesor Amano para desarrollar un LED azul. Para 1991, fuimos los primeros a nivel mundial en desarrollar un LED azul. Como resultado de todos estos trabajos, en 2014, el premio Nobel de Física fue otorgado al profesor Akasaki y al profesor Amano. Y estamos muy orgullosos de haber sido parte de este proyecto. Y como resultado, en diciembre de 2014, el premio Nobel de Física fue otorgado a esos dos señores por su trabajo. Y yo tuve el privilegio de haber sido invitado a esta ceremonia y realmente disfruté haber estado ahí. Ahora aquí quiero mostrarles nuestras tareas de contribución social o bienestar social, retribuirle a las comunidades en las que nosotros nos hemos establecido. Esto es algo fundamental para Toyota Gose. Nosotros realizamos un tipo de actividades en todas las regiones del mundo, siempre teniendo en mente que las necesidades de cada una de las áreas y de su gente son muy particulares. Por ejemplo, en México, apoyamos las actividades de cuidado médico preventivo, como programas de vacunación, exámenes de cáncer de mama y consultas de salud general. Todo esto en colaboración con las oficinas locales del INSS. TG-IMX es muy brillante y lo seguirá haciendo para todo nuestro portafolio de negocios. Y va a ser un fabricante principal de productos automotrices para interiores y exteriores y productos automotrices funcionales. La ubicación tan central en Idacuato, Guanajuato, nos trae mucho más cerca a nuestros socios de negocios automotrices y nos va a permitir atenderlos mejor. Estamos ansiosos por continuar creciendo junto con nuestros clientes en este importante mercado. El día de hoy, la filosofía de Toyota Gose es proveer productos de calidad e innovadores y mejorar las comunidades en las que vamos a vivir y vamos a hacer negocios. Hoy hemos sentado las bases que nos permitirán apoyar a la prosperidad económica de los habitantes de Idacuato y Guanajuato en las generaciones venideras. Tenemos un compromiso de estar activamente apoyando como asociados de negocios, como empleadores y como buenos ciudadanos corporativos. Y estamos ansiosos en tener una relación duradera con todos y cada uno de ustedes. A nombre de Toyota Gose, quiero agradecerles por su asistencia aquí el día de hoy y por apoyar nuestro continuo crecimiento en México. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.